Desde que vi esos ojitos color marrón ya no he vuelto a ver Quería que fuera mi reina pero ella no entiende de coronas Ya me sabía la de andar con mucho cuidado y hoy lo he vuelto a hacer Y ahora pa' mí que en este mundo no existe nadie, quedó ella sola Y yo que le iba detrás pero todo se empezó a descontrolar Ella quería conmigo y quién era yo pa' decir que no Por debajo de la ropa me metió la mano y empezó a tocar Y la verdad que yo tan simple caí en sus trampas y me envenenó Un rodeo solo pa' ver si estás con qué amiga viniste hoy Ya la vi pero no me vio cuando mira no miro yo Ella sola vino pa' acá, ella sola se presentó Y ahí donde nadie nos ve un besito me regaló